Continuamos con nuestro estudio del libro de Daniel, de las profecías de Daniel, amén. Vamos allá a Daniel capítulo 2 versículo 21. La enseñanza de hoy se llama Y entregarán su poder y autoridad a la vez. Ese es el título de la enseñanza. ¿Se acuerdan que lo último que hemos estado estudiando los sábados es aquel imperio, aquel reino dividido, aquel reino que está compuesto por los diez cuernos de la profecía, de la visión de Daniel capítulo 7, que corresponde a los pies de la estatua de Don Conozor del capítulo 2. Entonces primero vamos a leer Daniel capítulo 2 versículo 21. Vamos a meditar un poco en este pasaje. Es cuando el Señor le da el sueño y la interpretación a Daniel. Daniel dice una frase que es bastante importante. Con eso vamos a comenzar. ¿La tienen hermanos? Daniel 2 versículo 21 dice Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel habla de varias cosas aquí. ¿Por qué lo leemos hermanos? Mira que Daniel dice que el Señor muda los tiempos y las edades. Inmediatamente cuando él dice eso lo relaciona con quita reyes y pone reyes. Curiosamente los tiempos y los tiempos que han tenido la historia de la humanidad han sido marcados por los imperios que han gobernado en esa época. Según el tiempo van a haber ciertos reyes. ¿Por qué decimos esto hermanos? Porque hemos estado estudiando el último imperio según la imagen de Nabucodonosor y según las cuatro bestias de Daniel 7. Hemos estado estudiando el último imperio de los hombres. El último reino, el reino de Dios, los diez cuernos. Y como decíamos hace ocho días cuando mirábamos la historia de la Unión Europea, la Unión Europea hace en el 2009 tomó un rumbo bastante disiente según la profecía. Eso quiere decir que cuando ellos, y como lo vamos a leer hoy por la palabra, tomaron la decisión de entregar el poder a un solo cuerno, nos quiere decir según la escritura que estamos viviendo la época más crucial según la profecía. La época de los últimos tiempos, la época de los últimos reyes. Nosotros no podemos confiar si nos parece o no nos parece. Nosotros debemos poner nuestra confianza en lo que dice la profecía. Y según la profecía y lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Miren, curiosamente cuando tú miras los imperios pasados, muchos duraron siglos. Cuando la Biblia habla del imperio de estos diez cuernos, de este reino dividido, dice que se les dio autoridad por pocos días. Quiere decir que el tiempo que estos reyes van a tener ya, o la Biblia dice que va a ser muy corto. Entonces es muy importante que nosotros veamos y analicemos los tiempos que estamos viviendo según las escrituras. Y según las escrituras, vivamos delante de Dios. No es un juego. Este estudio no es un juego. Es algo muy serio que el Señor nos está permitiendo tener. Entonces ahora si vamos a leer un poco más adelante, Daniel 2.41 al 43, y vamos a repasar un poco acerca de este imperio dividido. Que es el último imperio, el séptimo. De la cabeza de la bestia, la séptima cabeza de la bestia. Entonces vamos a mirar varios pasajes en Apocalipsis. Porque yo les dije que la profecía tiene continuidad, ¿no? Y cada vez es más profunda. Y cada vez nos va dando el Señor más detalles por la palabra. Entonces vamos a recordar un poco los pasajes que hemos meditado. Pero vamos a mirar específicamente el último imperio. El imperio que corresponde a los pies de la estatua Nuevo Colosor y a los diez cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Amén. Dice, 2.41 al 43. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Aquel reino dividido que surge del antiguo imperio romano. Aquel reino dividido que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a unirse por medio de tratados. O como dice la Biblia, alianzas humanas. Aquel imperio que tiene su base en aquellas diez monarquías europeas. O aquellas diez naciones europeas que fueron la base del Consejo Europeo. Lo que fue la base o el núcleo de lo que hoy es la Unión Europea. Amén. Acuérdese, esas son cosas que debemos tener muy presentes porque según lo que vamos a estar leyendo hoy en Daniel en Apocalipsis, usted va a ver cómo eso tiene una continuidad y cada vez la profecía es mucho más clara y la vamos a poder disfrutar y entender un poco más. Entonces, ese reino dividido, ¿quién es? La Unión Europea. Más, habrá en él algo de la fuerza del hierro. Y tú miras que en la Unión Europea ahorita hay 27 países, aunque el núcleo son 10, pero hay países supremamente fuertes como Alemania, Francia. O sea, tú miras noticias en Europa y generalmente siempre están hablando la canciller de Alemania, el primer ministro de Alemania, el primer ministro de Francia. Los otros países, pero así como hay países fuertes de hierro, también hay países que ahorita están prácticamente en quiebra, como Grecia, ¿no? España. Entonces, hay unos muy fuertes, pero hay unos muy fuertes, pero están juntos por medio de alianzas. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Así, como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y aún la primera unión que hubo en Europa fue la comunidad del acero y del carbón, ¿no? Que son ingredientes químicos bastante relacionados con el hierro y el barro cocido. Eso lo estuvimos estudiando hace hecho bien, ¿no? Para tenerlo un poco presente. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, estarán unidos, pero serán naciones independientes, más de un solo imperio, como es la Unión Europea. Entonces, vamos ahora a Daniel 7, 7. Acuérdense que este reino corresponde a los pies de la imagen del sueño del abu con el sol. Ahora vamos a mirar la cuarta bestia. ¿Sí se acuerdan de la cuarta bestia? Terrible en gran manera. Dice, Daniel 7, vamos a leer desde el verso 7 hasta el 28. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Esta bestia es el imperio romano, correspondiente a las dos piernas del sueño del abu con los sol. Pero comenzamos a ver que los diez cuernos que le salen a esta bestia, que son el último imperio, hermanos, surge del imperio romano. Si ustedes miran, es muy curioso que cada uno de los imperios anteriores que habíamos visto, venía y surgía por medio de una guerra, entonces estaba el imperio avilonia, y venían los medos y los persas, como aquel oso terrible que se levantaba más de un lado, la segunda bestia, y vino y cogió la primer bestia romano y destruyó el imperio avilonia. Después se levantaron los griegos, y hubo una guerra terrible contra los medos y fuerzas, y los derrotaron. Después, más adelante, se levanta el imperio romano. Pero el último imperio no se levanta por medio de guerras. Surge de qué? Alianzas humanas. Alianzas humanas, y surge de lo que era el antiguo imperio romano. Si es que los otros imperios vienen en medio de luchas, este imperio no viene en medio de la lucha, él surge de la cuarta bestia. Si? Entonces, es muy claro, porque así surgió la Unión Europea, hermanos. Ellos no surgieron de guerra, ellos, la Segunda Guerra Mundial, tenían un caos total, Europa. Pero comenzó a surgir del mismo abismo, hermanos. Del mismo satanismo puro, de las mismas élites. Por eso dice que ellos, es la bestia que sale del mar, del abismo. ¿Por qué? Porque era el mismo Satanás preparando la mente de las naciones europeas, queriéndolas, unirlas con un solo pensamiento, Gobierno Mundial. Ese fue el pensamiento, y si ustedes, aún en el mismo colegio, en la universidad, ese es el pensamiento de los últimos tiempos, el nuevo orden mundial. Entonces, comenzó la resurrección, o comenzó a revivir aquel imperio romano que estaba en la ruina, y lo vamos a ver ahorita en las profecías de Apocalipsis. Y comenzaron a surgir esos diez cuernos, hermanos. Que hace ocho días lo explicamos bastante, y no vamos a entrar en detalles. Solo queremos avanzar un poco en el lugar que tienen estos diez cuernos, en los últimos tiempos. Y dice, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las veces que había antes, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Vamos a contemplar en los cuernos, en lugar de los cuernos, y cuál va a ser el objetivo de estos cuernos. Porque es bien interesante. Estos cuernos están, como lo dijimos la vez pasada, hasta la venida del Señor Jesucristo. Estos cuernos no son quitados. Ellos van a acompañar la obra de Satanás estos tiempos, hasta que el gran inico se manifieste. Estos cuernos van a ser el brazo que Satanás va a usar para entregarle el poder al anticristo. Entonces son muy importantes que los meditemos. Sigamos mirando, hermanos. Y dice Daniel que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Entonces estaban los diez cuernos. Imagínense, la bestia con diez cuernos. Y en medio de los diez cuernos comenzó a surgir otro cuerno. Este cuerno es el anticristo. Este cuerno es la bestia. Vamos a ahorita mirar más adelante con las otras escrituras. Pero este anticristo no es como los otros reinos que se acuerda que, como la visión de Daniel 8. Está el carnero, ¿se acuerdan? Y viene, está el macho cabrío. Y viene el carnero, ¿ves? Y ¡pum! Lo tumba. Este anticristo, la bestia que va a surgir, él no va a surgir en medio de guerras, hermanos. Él sale de en medio del imperio de los diez. El imperio de los diez es ¿quién? La Unión Europea. Y el anticristo surge de en medio de ellos. Es más, Apocalipsis, lo vamos a leer ahorita, dice que ellos se propusieron en su corazón entregarle el poder. Por eso la enseñanza hoy se llama, y entregarán el poder y la autoridad a la bestia. Sigamos leyendo y dice, y hay otro cuerno que pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y de aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Miren lo curioso, hermanos. Este cuerno que surgió, que salía de en medio de ellos, tenía tres competidores. Tres fueron quitados y él surgió. Pero curiosamente, el último tratado, el último acuerdo que surgió en la Unión Europea fue el Tratado de Lisboa. Un tratado que quisieron imponer, 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 imponer. Y muchas naciones en Europa se revelaron, se revelaron, referendo, 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 porque antes lo querían meter como la Constitución Europea. Y los europeos se dieron cuenta que lo que querían estos príncipes o estos reyes de Europa, o los presidentes o los primeros ministros de Europa, era que los pueblos, las naciones europeas, entregaran prácticamente su soberanía bajo el poder y la autoridad de un cargo, un cargo que ellos estaban creando, que era el presidente del Consejo Europeo. Que eso lo vamos a ver ahorita por la profecía. Entonces, muchas naciones y muchos sindicatos y ciudadanos comenzaron a darse cuenta lo peligroso que era esto. Y duraron bastante tiempo en quererlo oponer. Pero en el 2009 ya fue ratificado y en el 2009 ya la Unión Europea tenía un presidente. El presidente que surgió tenía otros tres candidatos en contra. Curiosamente, como lo dice la Escritura. Cuando la Biblia habla del cuerno, como lo explicamos aquel día, nos habla del imperio y del reino, no de una persona a veces específicamente. Cuando habla del príncipe de Roma, o el príncipe de Grecia, o el príncipe de Medo Persia, el príncipe de Roma pudo haber sido Julio César, pudo haber sido Nerón, pudo haber sido Calígula, pudo haber sido Constantino. Varios hombres pasaron por ahí, ¿sí? Pero todos estos hombres estuvieron en el puesto y en el cargo de quién? Del cuerno de Roma, de Persia, de Grecia. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez el presidente en ese momento de la Unión Europea no sea el anticristo, pero claramente por las Escrituras el puesto que este hombre tiene ya huele, huele bastante, hermanos, a un nuevo orden mundial, como él lo dijo en el día de su posesión. Él dijo, este es el embrión, este es el comienzo del nuevo gobierno mundial en el 2009. Seguimos. Mira lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una de las características que va a tener este gran rey y este anticristo, la bestia, hermanos, es que va a tener un imperio como de ojos de hombre, que todo lo ve. Ustedes no se han dado cuenta que el globalismo tiene una meta y tiene un principio que es sobre el cual se sustenta aún la misma Unión Europea. Paz y seguridad. Pero para que ellos puedan tener paz y seguridad, deben controlar todas las cosas. Y la única manera que ellos puedan controlar todas las cosas es que puedan ver todo. Por eso tú ves cámaras de grabación por todos lados. Por eso el chip, por eso la seguridad que se está aplicando a nivel mundial, porque el imperio de este hombre, ¿qué? Tiene ojos que todo lo ve. Tú te sorprenderás, mire, ¿hace cuánto fue lo de Pablo Escobar? ¿Saben cuál fue el error de Pablo Escobar para que lo capturaran, hermanos? Duró seis segundos hablando por celular. Inmediatamente lo capturaron. Ustedes que conocen la historia de los narcotraficantes colombianos por las novelas. ¿Conocen la historia del mexicano? Uno de los compañeros del cartel de Pablo Escobar. ¿Saben cómo capturaron al mexicano? A su hijo le mandaron a arreglar una muela, hermanos. Y el odontólogo era un policía infiltrado. Le puso un chip en la muela. A los días lo encontraron con su papá. ¿Saben cómo mataron hace poquito a este guerrillero de las falas? ¿Una bota, un chip en una bota? El anticristo tiene toda la tecnología en estos tiempos en sus manos. Para controlar todas las... Nunca en la historia de la humanidad un imperio tuvo tanta facilidad a sus manos para controlarlo. Imagínate que Hitler tuviera la tecnología que hoy en día tienen los hombres. Esa tecnología va a ser puesta a los pies de la bestia. Miren hermanos, tú miras y lees los invitados que son. La lista de los invitados del Club Bilderberg. Invitan a los grandes de la tecnología. Invitan a Bill Gates. Invitan a hombres que son profundamente expertos en psicología, en psiquiatría, en medios de comunicación. Todo está dispuesto para que el anticristo, ¿qué? Lo pueda ver todo. Tú aquí en Bogotá vacías el carro mal parqueado y no tienes policías que te estén mirando. Pero te llega el parque a la casa. ¿Por qué? Porque Bogotá está llena de cámaras por todo lado. Va a tener un imperio como lo dice acá, ¿qué? Dice, tendrá como ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una de las características del anticristo va a ser su elocuencia. El presidente, yo estoy viendo las noticias de Europa, y ahorita Germán Van Rumput dijo que, porque él le dieron desde 2009, su cargo fue puesto por dos años. Y se lo volvieron a renovar, o sea, acaba en el 2014. Yo le escuché decir que en el 2014 se retira de la vida pública, política. Pues no sabemos si es o no es. Pero es el cargo el que toca estar mirando. Sigamos, y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se aventó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. No hagas eso que me distrae nada. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Mira que Daniel quedó impresionado en lo que hablaba el cuerno. Hoy no vamos a hablar mucho del cuerno, porque nuestra intención está en ver en los días. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche, y aquí quedó las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano del día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Mirá la interpretación de la visión de Daniel. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Curiosamente, el Señor pone la carga en Daniel para que el sur sea en la cuarta bestia, que es la bestia de los últimos tiempos. Que es la bestia que ocupa un lugar importante en los últimos y en el desarrollo de los últimos tiempos. Y dice, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, o sea, no solo la cuarta bestia, sino que acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, que corresponden a los dedos de los pies. Y del otro que había salido delante de él, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Todavía no podemos entrar a hablar de esas cosas. Estamos hablando de los diez. Yo quería preguntar. Hasta que vino el anciano de diez y se dio el juicio de los santos del antísimo, llevó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, mira la interpretación. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan. Mira lo que significan los diez cuernos, porque cuando vayamos a Apocalipsis 17, también los vamos a ver. Pero el Señor no explica mucho en Apocalipsis 17, porque Daniel ya no lo explica. ¿Qué son estos diez cuernos? Y los diez cuernos significan que de aquel reino, de aquel imperio romano, ¿qué? Se levantarán, ¿qué? Diez reyes. Y tras ellos, o sea, como cuando tú tienes una competencia de carros, que van los carros, y viene uno detrás, y viene uno detrás, tras ellos, ¿sí? Y comienza a aparecer. Se levantará el otro, el cual será diferente de los primeros. O sea, que éste no será parte de los diez, hermano. Será diferente. Y a tres reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. Y eso que está diciendo Daniel acá, tú lo lees en Apocalipsis 13 y es supremamente claro. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ver un poco más. Vamos a ampliar un poco más la visión con Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 es la visión de la mujer y la bestia. Dice, Apocalipsis 17, ¿no lo tiene? Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han formicado los reyes de la tierra. Esa gran ramera es el catolicismo romano. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su formicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Y curiosamente hay unas monedas europeas, no me acuerdo cuál moneda es, un euro, donde la imagen es una mujer sentada sobre una bestia. Curiosamente hay banderas y muchos pancartas en la Unión Europea que traen esa imagen. La bestia sentada, la mujer sentada sobre la bestia. Porque esta mujer, hermano, que es la gran ramera, que es el catolicismo romano, siempre a través de la historia que ha formicado con los reyes. Especialmente con los reyes de Europa. ¿Sí? Esas monarquías con España, con Inglaterra, y toda esa relación. Aún tú miras, ahorita que subió el Papa Francisco, todos los reyes van allá, ¿no? A saludarlo, a darle dones, esa amistad que existe. Y miren, hermanos, la Unión Europea surgió y uno de los grandes obreros de ese trabajo fue un jesuita, Ratinger. Y miren, detrás del Club Builder, donde están las monarquías, y está el Vaticano. Y en la mano del Vaticano que ha trabajado arduamente en esa reconstrucción de Europa, fueron los jesuitas. Esa fornicación de la iglesia con las naciones, con la bestia. Y dice, me llevó al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Paco, miren, ¿quiénes son estos diez cuernos? Aquellos que surgieron de la cuarta bestia de Daniel, siete. Vamos a ver la bestia, hermanos. La bestia que es descrita aquí en Apocalipsis 17, corresponde al dragón en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis. El dragón que el Señor ve, si es la imagen de la mujer que está a punto de tener un bebé, que están dolores de parte, está a punto de tener un bebé, y dice que vio otra señal grande, un dragón con siete cabezas y con diez cuernos. Porque el dragón representa el reino espiritual de Satanás, porque el dragón que es la serpiente antigua es ¿quién? Satanás. Y ese reino espiritual satánico tiene, como lo decíamos hace ocho días, ha tenido a través de la historia cierta delegación en príncipes malignos satánicos. Estaba el príncipe maligno de Persia, estaba el príncipe maligno de Roma. Ese era el príncipe espiritual, pero el príncipe espiritual sostenía un imperio humano. Entonces, así como el dragón tiene siete cabezas, el imperio humano que es la bestia también tiene siete cabezas. Y así como el dragón tiene diez cuernos, la bestia tiene diez cuernos. El dragón es el imperio invisible satánico. La bestia es el imperio humano gobernado por el dragón. ¿Sí estamos entendiendo? Todo lo que sucede en los aires, hermano, lo espiritual, tiene una connotación en lo visible y en lo temporal. Están en el reino de los hombres. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo esta parte o no? Una pregunta. No, si te crees, haz un idioma, Roma, Grecia y quiénes más. Ya lo vamos a explicar. Para ahí vamos. Porque eso es bastante importante. Y dice, ahorita la misma apocalipsis comienza a explicarnos un cuerno. Y dice, siete cabezas y diez cuernos. Hay que tener cuidado con eso. Son siete cabezas y diez cuernos. Ya nos va a explicar qué es eso. La misma palabra nos lo explica. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Algún día el Señor nos dé para estudiar la ramera, pero lo que queremos estudiar es la bestia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombre. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Esta bestia que la trae es la misma bestia de Apocalipsis 13. La primer bestia que surge en el mar. Porque en Apocalipsis 13 se muestran dos bestias. Yo creo que lo vamos a estudiar más adelante. La primera bestia es esta. La segunda bestia es el falso profeta, que lo vamos a estudiar después. ¿A ver? Hoy estamos haciéndoles uno de los diez cuernos, porque esos diez cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7 vuelven a aparecer. Y se vuelve cada vez un poco la profecía más clara, hermanos. Y dice, Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Es un misterio el cual el Señor nos quiso revelar por las Escrituras. La cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto, era y no es. Comenzamos a ver unos principios de la Biblia, hermanos. Daniel está viendo la bestia. Y eso que Daniel está viendo, el Señor le dice, mire, esa bestia que viste, era. Pero no es y será. ¿De qué habla eso, hermanos? Él está viendo el imperio. ¿Me equivoqué? No, no. Es que lo vamos a relacionar con Daniel. Perdón, si dije Daniel. Lo que Juan está viendo es esto. Está viendo la bestia. Y lo primero que le dice el Señor es que la bestia que él está viendo, era. O sea, que lo que va a suceder en el futuro, ya sucedió una vez. Pero no fue la vez definitiva. ¿Cuál fue la vez que ya sucedió? Volvamos a Daniel capítulo ocho. Porque en Daniel capítulo ocho, nos muestra el Señor algo que ya hizo la bestia, pero que no era lo definitivo. Si no era una expresión tipológica de lo que iba a ser al final, ¿quién? La bestia. Entonces, mira lo que dice Daniel ocho. ¿Lo tiene? Ocho. Daniel ocho. Que es la visión del carnero y del macho cabrido. ¿Sí? Vamos, Daniel ocho cinco. Dice, mientras yo considera esto al macho cabrido, dice, al carnero. He aquí que un macho cabrido venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrido tenía un cuerno notable entre sus ojos. Acuérdense que más adelante nos explica que el macho cabrido es ¿quién? El príncipe de Grecia, que tenía un cuerno notable que era Alejandro Magno. Cuando él viene, ¿contra quién? Contra el imperio Medo-Persa. Cuando él, miren, lo sigue, y dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y durió, y le quebró sus dos cuernos, los Medos y los Persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y el macho cabrido se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue, quebrado y en su lugar, salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Se acuerdan que Alejandro Magno no vivió sino 33 años? Y murió. Y como no tenía heredero, ¿qué pasó? Los generales que le sucedieron, comenzaron un conflicto entre ellos, y el imperio griego se dividió, ¿sí? Tomando cada uno de sus territorios. Y dice, y miren lo que pasó entre uno de esos cuatro cuernos que se dividieron. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Uno de esos cuernos pequeños que se engrandeció fue Antíoco Epifanes. Y creció y se engrandeció, y dice, Hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra el sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, hizo cesar el sacrificio en el templo de Jerusalén, y quiso que le ofreciesen un sacrificio a él, y sacrificó un puerco. Y esa fue la abominación desoladora. Por eso el Señor dice en Apocalipsis que, que la bestia que es ya fue, pero no era definitivo. Y mira cómo lo sigue explicando, porque si ven cómo la Biblia deja como fichas así como que uno, pero todo tiene su lugar. Y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y aún lo que este hombre hizo, debemos examinarlo hermanos, ¿por qué? Porque la bestia que sí va a ser, que es la final, va a cumplir también la palabra como lo cumplió Antíocot y Farnes. Es un cumplimiento cíclico, que la Biblia tiene eso. Hay cosas que sucedieron en el pasado que anuncian las cosas que han de suceder. Un ejemplo, digamos, muy claro es la vida de José. Miren, ¿sí se acuerdan José el hijo de Jacob? Miren, el menor entre sus hermanos, y simboliza la vida del Señor Jesucristo, vendido por sus hermanos. Comenzó a vivir el camino de la muerte, de la humillación, así como Cristo lo iba a vivir. En medio de su muerte y su humillación, y de que sus hermanos, que eran los mismos judíos, le dieron la espalda, el Señor lo engrandeció, ¿dónde? De los gentiles, y le dio una esposa, ¿qué? Gentil. Y en la gloria, cuando esto es levantado, ¿qué? El Señor José se le revela a sus hermanos, y ellos son reunidos. ¿Eso es tipo de todo lo que el Señor iba a hacer con Israel? Sus hermanos no lo iban a vender, él no iba a ser recibido por los gentiles, y no iba a tener una esposa gentil, pero al final de los tiempos, él también ha prometido que se le va a revelar, ¿a quiénes? A sus hermanos. Romanos capítulo 10. La reinserción del pueblo santo. Entonces, eso sucedió en la época de José, pero eso que sucedió en la época de José, es un tipo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Así lo que hizo Antioquo Pifanes, aquel cuerno que salió de los cuatro de Grecia, que se engrandeció de los cuatro de Grecia, era una sombra y un tipo de lo que va a ser el anticristo. Entonces, la bestia que fue, no es, pero ya fue, pero no es. Mira cómo lo sigue diciendo. Y dice, Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santario será purificado. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, Y aquí se puso delante de mí, uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay, que gritó y dijo, ¡Gabriel, enseña a este la visión! Daniel no entendía, no entendía ni la explicación, hermanos. Pero esa explicación era para nosotros. Porque Daniel aún con interpretación y todo no lo entendía. Pero gracias al Señor, el Señor dijo, esto es para los últimos tiempos. Y dijo, en el diecisiete, vino a luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, lo que tú viste de este cuerno que se engrandece, no es ni siquiera para el tiempo de los macabeos. Es para el tiempo del fin. Por eso la bestia que es, que fue, no es. Y dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, de aquí yo te enseñaré lo que va a venir, al fin de la ira. Porque eso es para el tiempo del fin. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló Daniel. La cual habló Daniel ya se había cumplido en Antioquo Pifanes. Pero el mismo Señor sabía que ese era un cumplimiento típico, pero que el verdadero cumplimiento lo haría la bestia que había de surgir al final, la octava. Que viene de los siete cuernos. Que es el anticristo. Entonces lo vamos a leer en Apocalipsis. O sea que lo que vio Daniel que se cumplió en Antioquo Pifanes es un simple cumplimiento típico de lo que habría de venir. ¿Cómo lo dice más adelante? Mira cómo la explicación dice. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medellín y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, ¿sí? Las cuatro, los cuatro generales del imperio de Alejandro Magno. Aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, al fin del reinado, se levantará un rey altivo de rostro. Y entendido enemigmas. Este es el anticristo. Que no iba a surgir del imperio griego, sino era el cumplimiento de la bestia que no era la que estamos leyendo en Apocalipsis. ¿Sí lo están extendiendo hasta ahí, hermano? Y dice, Y su poder se fortalecerá. Miren esta frase, hermanos. Mas no con fuerza propia. El anticristo no va a surgir como surgió Alejandro Magno, hermanos, que era un conquistador. El anticristo y su poder, porque al comienzo eres un cuerno pequeño, pero su poder se va a comenzar a fortalecer, no por su propia fuerza, sino porque otros lo van a poner y cada vez le van a dar más autoridad. ¿Quiénes son los que le van a dar el poder y la autoridad? Claro, es Satanás, porque es por obra del maligno que él surge. Pero Satanás va a usar a los diez cuernos, y ellos le entregarán el poder y la autoridad a la bestia. Volvamos a Apocalipsis 17, para que lo lean con sus propios ojos. Entonces, en el 8, Y la bestia que has visto, ¡era! Va a Antioquio Pifanes, el profanador, que es el que se engrandeció de los cuatro que surgieron de la edición del imperio griego. ¿Pero qué? Y no es. Y ve lo que dice. Y no es no sólo ese que sucedió, sino en el tiempo de Juan no era. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Va a explicar lo que es esto, no? Las siete cabezas son siete montes. O sea, las siete cabezas de la bestia son siete imperios. Pero así mismo estos siete montes representan el lugar donde está acentuada la gran ramera, que es Roma. Y estos siete montes, tú vas y miras el mapa de Roma, donde está ubicada la gran ramera, tiene siete montes alrededor de ella. Pero estos montes representan siete, ¿qué? Como dice acá, reyes. ¿Cuáles son estos siete reyes? Porque era la pregunta del hermano. El primer, acuérdense hermanos, que cuando Daniel comienza a profetizar, comienza a profetizar desde Babilonia hacia adelante. Cuando Juan, que es el del Apocalipsis, comienza a profetizar, él mira hacia atrás, y él mira todas las cabezas que ha tenido la bestia. ¿Cuál fue la primer cabeza de la bestia terrible que quiso destruir y atentar contra el pueblo santo? El Egipto. El Egipto. Por eso cuando el Señor habla a Faraón, no solo le está hablando a Faraón, le está hablando al dragón que está detrás de Faraón. Y le dice, para esto te he puesto, para mostrar tu poder, mi poder en ti. Muy orgulloso Satanás, te voy a derribar. Y si yo como el Señor trató la cabeza de Egipto, ¿no? Entonces la primer cabeza de la bestia es Egipto. La segunda cabeza es Asiria. La tercera cabeza, y entramos ya en el tiempo de Daniel, Babilonia. La cuarta cabeza que siguió Babilonia, según lo que hemos estado estudiando, es que Medo Persa. La quinta cabeza es Grecia. La sexta, Roma. La séptima, el imperio dividido. ¿Sí? Que son los mismos diez. Mira cómo lo dice acá, hermanos. Y dice, estamos en el diez. Y son siete reyes. Mira lo curioso y lo exacto de la profecía. Cinco de ellos han caído. ¿Cuál tiempo ha estado Juan? En el tiempo de Roma. ¿Cuáles habían caído? Grecia, Medo Persia, Babilonia, Asiria y Egipto. Esos reyes eran el tiempo de Juan que había pasado. Juan estaba mirando hacia atrás. Y cinco de ellos han caído. Uno es, ¿cuál es el que es en el tiempo de Juan? Roma. Y el otro aún no ha venido. En el tiempo de Juan, la Unión Europea no existía. Y cuando venga, este era el pasaje que le citaba al comienzo. Es necesario que dure breve tiempo. O sea que el imperio europeo, la Unión Europea, no va a dar mucho tiempo. El tiempo que tiene, ¿saben cuál es su objetivo? Y el Señor se los permite. ¿Saben cuál es el trabajo y por lo cual ellos han venido trabajando todos estos tiempos? No era un Europa únicamente. El trabajo en el corazón de estos reyes es este, dice. Más adelante lo vamos a leer, dice. La bestia que era. Ya la vimos, que era. Y no es. Es también, ¿cuál? El octavo. Acuérdense que tiene siete cabezas. Pero surge una, que es la octavo. ¿Y de dónde es la octava? Es de entre los siete. Porque si el séptimo es aquel reino dividido, ¿de dónde sale el cuerno que se engrandece? De entre ellos. De entre los siete. ¿Sí ven cómo todos corresponden? Y va a la perdición. Y ahora, Juan, el espíritu no se queda solo con eso. Le va a dar un zoom más claro para mostrarnos cuál es el séptimo y de dónde viene verdaderamente el séptimo. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Pero acuérdense que esos diez reyes corresponden a los pies de la imagen a un conozor. El último imperio. ¿Qué es quién? El séptimo. ¿Sí? De las cabezas de la bestia. Que aún, o sea, en el tiempo de Juan, ¿qué? No han recibido reino. Antes decía que dure breve tiempo. Pero mira lo que dice. Mira el tiempo que el Señor les da a estos reyes. Una hora. O sea, es cortísimo el tiempo que ellos tienen, hermano. Recibirán autoridad como reyes. Mira esta frase. Juntamente con la bestia. Mira, por eso cuando tú miras noticias de la Unión Europea, tú ves que aparece esta imagen. Aparece el presidente del consejo, que es el presidente, Germán Barrompuy. Pero al lado aparece el presidente del país encargado de la presidencia rotativa. Porque estos presidentes de Europa, cada seis meses, están rotando, ¿qué? La presidencia rotativa. Entonces, seis meses le tocó a España. Seis meses le tocó a Francia. Seis meses a Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Es la representación de los diez cuernos. Entonces, aparece el presidente con la representación de los diez cuernos. Reinando juntamente. Porque él sale de entre. Pero algo que va a ir sucediendo, y debemos poner cada vez más cuidado, es que esta presidencia rotativa, que fueron los que escogieron al presidente del Consejo Europeo, se han propuesto en su corazón, cada vez darle más y más poder al cuernito pequeño. Porque al comienzo es un cuerno pequeño. Mira lo que dice, más adelante lo va a decir. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes juntamente con la bestia. O sea, que la bestia comienza a reinar con ellos, ¿sí? Bajo la sujeción de ellos. Eso fue lo que hizo el Tratado de Lisboa, hermano. Lean la historia europea. Busquen en internet, en YouTube, pongan, el Tratado de Lisboa. Y ahí la gente, mire, gente que ni siquiera es cristiana, se dio cuenta que lo que querían los presidentes de Europa era, ¿qué? Entregarle un poder a una sola persona. ¿Quién es esta sola persona que habla la Biblia? La bestia, el octavo. ¿Quién, cómo recibió? Porque el séptimo se propuso. ¿Cuál es el séptimo? Los diez, ¿sí? El último imperio. Se propusieron en su corazón entregarle el poder a él. Ahorita el presidente de la Unión Europea tiene ciertos poderes. Mas según lo que dice la Biblia es que cada vez le van a dar más. Y cada vez se va, ¿qué? Engrandecer. Cuando tú lees la profecía de Daniel, capítulo 10, 11 y 12, tú muestras que cuando comienza a hablar del anticristo entre esas guerras que van a comenzar entre los reyes del sur y los del norte, tú vas a ver que comienza a escribir al primer, al anticristo, como un cobrador de impuestos. Y eso es lo que ha hecho el presidente de ahorita de la Unión Europea. Crear impuestos, crear impuestos. Pero después sale uno que ya no es un cobrador de impuestos, sino es uno que se engrandece terriblemente. Entonces el de ahorita parece el cobrador de impuestos. Parece la época del cuerno pequeño. Pero la Biblia dice que su comienzo es pequeño, pero que en algún momento, ¿qué? Se engrandece. Sigamos leyendo. Y dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la Unión Europea? Cuando tú los escuchas hablar, ellos solo hablan de una cosa. Nuevo orden mundial. Y miren lo que dice acá la Biblia. Y entregarán su poder y su autoridad a la vez. Entonces el propósito de estos días es que entregarle el poder y la autoridad a la vez. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto de la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los diez pueblos que visten la bestia. Mira que estos diez pueblos tienen un papel bastante singular en la profecía de los últimos tiempos. Uno, entregar el poder a la bestia y otros se van a levantar contra la gran ramera. Y van a ser el instrumento que el señor va a usar para juzgar a la Babilonia. Mira cómo lo dice. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo. Mira la obra de estos diez. Y dar su reino a la bestia. ¿Por qué creen que esos países cada vez, cada vez con estos tratados pierden su soberanía? Pierden su autoridad. Mira, el Tratado de Lisboa tiene la capacidad de entrar a un país y cambiar la constitución de cualquier país en Europa. ¿Por qué quieren quitarle el poder a cada nación y centralizarlo en una persona? ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. ¿Y dar su reino a quién? A la bestia. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Volvamos ahí a Apocalipsis 2, hermano. Y vemos un poco más de esta bestia. 12. Digo, en el 13 está más claro. Apocalipsis 13. Viendo un poco ya 17, se nos aclara un poco más la visión de las dos bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi del subir del mar, ¿qué es el mar? La muchedumbre de gente, ¿sí? Una bestia, la misma bestia de Apocalipsis 17, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas, diez diademas, ¿no? El último imperio. Y sobre sus cabezas un nombre Blasfemo. A uno de esos cuernos es Bélgica, que viene de Baal. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Cuál era el leopardo? La tercera bestia. El imperio, ¿qué? Griego. ¿Sí? Ese era el leopardo. Rápido. Eso nos habla que el imperio, el anticristo, hermano, va a surgir de una manera supremamente rápida. Y no solo eso, y sus pies como Dios. O sea, sus pies van a tener, ¿qué? Fuerza, peso. Este imperio, hermano, el imperio de la bestia que va a surgir de la Unión Europea, cuando los diez comiencen a entregarle el poder, cada vez, hermano, nosotros vamos a ver cómo cada vez este imperio va a tener, ¿qué? Más fuerza, más fuerza, más fuerza a nivel mundial. Y su boca como boca de león. O sea, va a hablar con poder, con autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. O sea, detrás de esto está, ¿quién? Satanás mismo. Ya no es el príncipe de Grecia, ya no es el príncipe de Persia. Ahora Satanás mismo dándole el poder, ¿a quién? Al Anticristo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuál fue la cabeza que fue herida de muerte, hermanos? La cesta. Roma. Cuando entró en esa crisis que prácticamente el imperio romano fue destruido, hermanos. Por eso a la Unión Europea le llaman el imperio romano revivido. Porque fue aquella cabeza que fue herida y sanó, hermanos. El que tenga, el que vea, entienda, como dice adelante. Como le digamos a la vida. Dice, y vino una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la... O sea que lo que sucedió con Europa, eso es algo que causa maravillas. ¿Cómo después de tu ver casi todas las ciudades de Europa destruidas, comienza a surgir este imperio? Y ahora con tal poder, hermanos. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y mira lo que va a comenzar a suceder. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Satanismo puro, hermanos. Y tú dices, pero, ah, satanismo. Ahí en las mismas naciones, en la ONU, hay un salón dedicado no para orar, no para leer la Biblia, sino para el vivo ocultismo. Yo me acuerdo, en algún lugar de la página puse un video que habla sobre eso. Búscala. La ONU y el ocultismo. Búscalo por YouTube, que con palabras así tú encuentras más o menos lo que les estoy diciendo. Y dice, también, perdón, me sabe. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias. Acuérdense que el cuerno que dio Daniel que hablaba grandes cosas. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Tres años y medio. Pero ya aquí en adelante comienza a hablar más del anticristo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces, lo que queríamos hoy era ver qué. Cómo estos diez, hermanos, le han de entregar el poder a quién? A la vez. Que es el octavo. Entonces, el séptimo en Apocalipsis es el quinto en la imagen de Daniel. La unión europea que se ha propuesto estos príncipes, diez, en su corazón, ¿qué? Entregar el poder a la bestia y engrandecerlo. Y eso es algo que debo mirar porque, como dijo Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos. Yo no sé si usted ya está viendo los cuernos, pero los cuernos ya se ven. Es más, el cuerno que está saliendo entre ellos ya se están. Señor, tenga misericordia, hermanos, y nos prepare para estar atentos a los tiempos que nos ha tocado hoy. Amén. Amén.